cómo están amigos de youtube y cómo están amigos de facebook sean bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinita y bueno muchachos aquí estamos con mi amigo mil dos mil tres mil y cuatro mil peca muchachos vamos a jugarle con todo 200 aquí me pertenecen y 150 acá 50 son de mil peca a ver mil peca a ver yo voy a empezar con un tiro grande 50 3 aquí 5 acá pero el dinero en sí el dinero los 50 son de mil peca muchachos ya que él decide cómo gastarlo uy vamos y muchachos no puede ser son 40 80 que hubiera sacado qué belleza muchachos qué belleza ya se nos robó una vez vamos 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 a ver si también gana nada y si no se han visto el vídeo donde me saqué la lotería muchachos tienen que ver ese vídeo está demasiado épica me compré 50 raspaditas loco 50 bueno nada de nada nada de nada bien cambiamos de lado muchachos una más no 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 me digas que no no me digas que no dame de vuelta no me lo quiso devolver máquina fea esta no me quiere devolver la plata vamos le damos le damos le bien 20 excelente mucho de excelente si tú mil peca este bien mil peca vamos 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 nada le quedan 180 todavía casi dar casi dar cuidado que se saca unos 20 más bien mil picos está súper bien nuestro amigo mil picos demasiado bien 200 ya llegó nuevamente vámosle 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 bien 20 saquémosle 40 no me quiso dar los 40 máquina tramposa vámosle 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 tampoco le quiso dar a nuestro amigo mil peca cómo es eso máquina tampoco le quiso volver a dar yo igual le sigo ganando muchachos le sigo ganando esta máquina me gusta que esta máquina así suele dar buenos premios vamos vamos lo doblo no 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 doblo 10 no 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 doblo nada no no vámosle el peca vámosle vámosle nada cereza Bien, cuatro Bien, mil pecas No Ya no lo hace otra vez O sea, si lo va a hacer, pero no con todas las monedas Solo con seis, vamos por esos doce mil pecas Esta ocasión nada Vámosle nosotros Hasta que no queden cincuenta No Nada muchachos, tenemos cincuenta Vamos a mil peca Nada mal Bien mil peca, bien Sigue la mil peca, tú puedes Tú puedes mil peca, tú puedes Bien mil peca Va a llegar a los dieciséis Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer No muchachos Vámosle Vamos primero a grabar la de mil peca Uy Va muchachos Vámosle acá, déjame primero hacer el tiro acá Respiremos profundo Respiremos profundo Para doce Bien Mismo lado, mismo lado Para cuarenta y ocho Nada Vamos mil peca Último tiro, puede ser el último tiro de mil peca Nada Tiene veintiún créditos todavía A su favor Yo he conseguido todo este dinero que no está nada mal Creo que no perdí Diez mil peca Le quedan catorce todavía Nueve Cinco te quedan Vámosle, vámosle Hasta ahí nomás Vámosle Una nomás Bien Vamos Diez más, diez más Dime que sí Dime que sí Dime que sí Nada de nada Vámosle Nada muchachos Voy a darle yo aquí un tiro especial Yo le meto 10 Diez 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 Mejor que no lo metí Bien Bien Sesenta Sesenta y cuatro Bien Miércoles Mismo helado Mismo helado No, ya es imposible Dale, para que me queden 10 ¿Hasta que queden 10? Sí Para ir encima, no juegas, ya Ya, ya no puedo ir Voy a hacer un tiro al máximo Bien, 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 vamos, 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 vamos Vamos, cobremos todo, cobremos todo Vamos a ver hasta cuánto nos va a pagar esta máquina Hasta cuánto nos va a pagar esta máquina Porque yo creo que ahí... No, no, no le toques más veces pagar Tranquilo, esto sí se paga nomás Qué belleza Vamos a dejar chira No, me da cajera Espere, espere, espere Ahí sí muchachos, ya la... Cuando le pase eso, reinicenla muchachos Apágenla Y de ahí toquen el botón verde que está atrás Arriba del botón de apagar Ténganlo presionado Y ahí prendan Ahí les va a seguir pagando No se preocupe Qué belleza Aquí yo creo que vamos a llenar las dos Vamos a llenar las dos Esperen, esperen Ahí no me, ahí no me, ahí no me, ahí no me Ya, ahí no me Ya creo que hasta ahí quedaría Veamos, veamos si se volvió a trabar o qué No, sigue dando Sigue dando muchachos Ya, ya no le meto más Ya no le meto más Ya no le meto más Ahorita no cobre, no cobre, no cobre Qué belleza Y está apagando todo Vendrá, vendrá para apagarme todo No, no llega a la piel Ya, ahí sí, ya La dejamos vacía muchachos La dejamos vacía La dejamos vacía, miren Ya, ya no lo voy a seguir cargando Espero que les haya gustado el video No olviden darle like, no olviden suscribirse Que felicidad muchachos Hasta la próxima, chao, chao